Buenas tardes, Junieski y Liz Elmari. Esta tarde tuve la oportunidad de conversar con uno de los oficiales de la Guardia Costera y me dice que ellos continúan activamente buscando por estos migrantes. Y eso lo han confirmado esta tarde vía Twitter, hace pocos minutos. Pero ellos me dicen que no han tenido suerte buscando a estas personas que continúan perdidas. Como colombiano, ver lo que están haciendo estas personas, trayendo las rosas de color blanco, que para ellos... Yo estaba conversando con una de las personas que me explicaba que es símbolo de la libertad y que muchas personas en Cuba ni siquiera las pueden sostener porque lo golpean. Hace pocos minutos los trabajadores se celebraban con aplausos que habían atendido a la última persona en la línea, aquí en el Tropical Park, que ha estado repleto de carros. Muy aparatoso en este momento, esta escena continúa activa, como ustedes pueden ver. Sé que nuestro camarógrafo Alexis les muestra un poquito de lo que estaba sucediendo en este momento y les voy a hacer un recuento de qué fue lo que sucedió. No lograron rescatar a nadie con vida en la jornada de hoy. Ahora la cifra de muertos aumenta a 11. Los rescatados permanecen actualmente a bordo de una unidad marítima de la Guardia Costera, donde ellos están recibiendo alimentos, agua y atención médica. Pero expertos me dicen que al pasar de las horas esto lo hace mucho más difícil. Esta casa tiene más de 6.000 pies cuadrados y uno de los puntos más importantes es este cuarto, ya que se convierte en un elevador. Estar en cuarentena en Tokio ha sido toda una aventura, más que todo, porque he podido disfrutar de muchos lugares turísticos durante mis viajes en autobús al trabajo. Y les digo, he quedado encantado. La fiesta continúa, como ustedes pueden ver, en este lugar hay muchas personas todavía celebrando. Es una celebración que comenzó desde temprano para los niños, pero que más tarde le dio paso a los adultos para que ellos también trajeran los mejores disfraces. Lo cierto es que Miami ya está construyendo y compitiendo con ciudades como Dubái. Y como ejemplo está esta mansión en el cielo. Más de 10.000 pies cuadrados en total, por solo 6 millones de dólares y toda una vida para disfrutar. Muy conmovedora, Miguel, y desde allí nos cuenta. Adelante. Buenas noches. Esta vigilia fue bastante emotiva. Decenas de personas llegaron hasta el cuartel de la policía de Hollywood para acompañar a los familiares. El oficial Yandy Chirino, que esta noche estaban evidentemente destrozados. Son los gritos del dolor que hoy experimentaba la familia del oficial Yandy Chirino a dos días de su muerte a causa de un disparo en el rostro, supuestamente a manos de Jason Banegas, un joven de 18 años con un extenso historial delictivo. La paz que pasa sobre nuestro pensamiento. La emotiva vigilia continuó con un mensaje de reflexión que unió a la multitud y luego sus seres queridos colocaron flores y velas en el vehículo asignado al oficial Chirino, de tan solo 28 años. En las horas previas este martes, Banegas, el adolescente acusado, se presentó en corte con un chaleco para prevención de suicidios, donde formalmente le leyeron los cargos que enfrenta que incluyen delito grave de homicidio, robo a mano armada, agresión a un oficial de la ley, portar un arma de fuego oculta, robo mayor de un arma de fuego y resistirse a un arresto con violencia en el incidente donde el joven policía perdió la vida. Según el reporte policial, Banegas declaró que entró en pánico porque llevaba un arma de fuego oculta y no quería volver a la cárcel ya que lo habían liberado hace 30 días. Agregó que su intención era matarse a sí mismo, pero el oficial se mantuvo moviéndose durante el forcejeo. Según el departamento policial de Hollywood, el oficial Chirino perdió la vida tras el altercado con Banegas, quien supuestamente disparó varias veces. Esta noche, el oficial Yandy Chirino fue recordado por su servicio a la comunidad y sus familiares le dieron un último adiós, enviando ese faro encendido al cielo. Como pueden ver, el vehículo del oficial Chirino sigue aquí en su honor, ahora lleno de flores. Por su parte, Banegas permanecerá arrestado sin derecho a una fianza. Reportando en vivo, soy Miguel Sandy Esteban, Telemundo 51. Buenas tardes. Los cubanos de Miami se sienten aquí en Miami, están en el Versalles, este restaurante tan emblemático para los cubanos en el exilio. Han venido con sus banderas, con sus pancartas, con muchas fotos también de presos políticos. Pero algo que me pareció muy interesante es que estas personas regresaron a este lugar. Ayer veíamos una jornada entera de marchas, de flotillas, de celebraciones, ceremonias, en la pequeña Habana, en Downtown Miami, en la ermita de la Caridad. Y hoy regresan aquí en apoyo a sus compatriotas que hoy estuvieron marchando de manera un poquito más represiva. Pero por eso quiero comentarles que hay otra cosa que me pareció muy interesante. Como colombiano, ver lo que están haciendo estas personas, trayendo las rosas de color blanco, que para ellos, yo estaba hablando, conversando con una de las personas que me explicaba que es símbolo de la libertad y que muchas personas en Cuba ni siquiera las pueden sostener porque lo golpean, lo reprimen. Y eso me pareció a mí muy interesante. Quiero que Roberto camine conmigo hacia adelante, les vamos a mostrar un poquito de lo que está sucediendo en este lugar. El ambiente es bastante fuerte acá. Y voy a hablar con la señora Maribel Suárez. Usted me dice que usted vino acá porque su sobrino está preso. ¿Por qué vino hoy acá? ¿Y cuál es su mensaje? Bueno, mi mensaje es para pedir libertad para él y para todos los presos en Cuba, para todos los presos injustamente, los presos políticos. En Cuba todos sabemos que es una cárcel. Hace 62 años todo el pueblo de Cuba vive preso. Pero cada día encarcelan más porque encarcelan los pensamientos y las ideas de la gente. Los limitan hasta pensar. Hoy mismo el pueblo cubano lo tienen militarizado. El miedo lo tienen ellos. No lo tiene el pueblo, lo tienen ellos porque lo tienen atemorizados. Si dejan al pueblo expresarse, estoy segura que ese pueblo va a pedir a gritos lo que todos sabemos y a gritos por los que él, como él, tantos jóvenes están presos en Cuba y le están pidiendo una cantidad de años, casi que más que los años que tienen. Él tiene 19 años, le están pidiendo 18 años de privación de libertad y como él, a muchísimos jóvenes más en Cuba. Usted va a hablar de decenas de jóvenes, más de 70 jóvenes que estaban privados de su libertad. ¿Cuál es el mensaje que están viendo a los jóvenes que están saliendo a la calle y a tantas personas que están aquí por segundo día consecutivo apoyando a la gente en Cuba? Mira, el pueblo de Cuba sabe que el exilio durante 62 años los ha apoyado. El pueblo de Cuba ya sabe que no es cierto desde que eran mentiras del bloqueo. El pueblo de Cuba ya sabe que lo que quiere es libertad abajo del comunismo. Muchísimas gracias. Ese es el mensaje que están enviando las personas, libertad para el pueblo de Cuba. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que sucede aquí, pero por el momento regreso con ustedes al estudio. Vamos con Miguel Santi Esteban, que está siguiendo la noticia. Bueno, Miguel, nos pones al tanto de la situación a esta hora. Daisy, Fausto, a esta hora la policía ya se ha retirado de esta intercesión, pero esta tarde la escena era caótica. Encontramos a cinco carros chocados. Uno de ellos era un autobús lleno de estudiantes. Según testigos, la camioneta que presuntamente causó este accidente venía a alta velocidad. Nunca paró, vino por la orilla, mató al señor y siguió. Lo que comenzó como una tarde familiar para Alexis Rodríguez y su hijo, terminó en un accidente mortal en Hialeah Gardens, que por poco les quita la vida. Le dio al poste, le dio a los dos carros, los carros me dieron a mí y yo le di a la guagua. Seguimos del carro, me di aquí en el brazo. No es tan malo, pero duele. Sin embargo, una persona no contó con la misma suerte y murió en la escena. Había el carro, decían que venía 160.000, el hombre era un homeless, que por las noches cruza esa calle. Autoridades nos dicen que la víctima fue atropellada por una camioneta Pick-Up Dodge que se dirigía hacia el sur por la carretera estatal 826 y había entrado a la rampa de salida hacia la calle 103 del noroeste. Luego, chocando con cuatro vehículos más. Cuando veo que la camioneta pasa y choca, yo miré ahí, me bajé del carro y cuando miro hacia atrás, me di cuenta de que había una persona en el piso. Varias personas fueron asistidas en la escena por los paramédicos y un hombre que manejaba un Audi negro, también impactado por esta camioneta, fue aerotransportado al Rider Trauma Center. También sabemos que un menor fue trasladado al hospital. Yo vi a un muchacho en el Audi que le estaban llevando, tenía, estaba sangrando la cabeza de aquí. Yo vi que estábamos moviendo, hablando. Uno de los niños estaba sangrándole la boca, no sé qué pasó con ella, pero todos fueron para el hospital también. Afortunadamente, solo se reportaron lesiones leves dentro del autobús que venía con estudiantes, pero algunas de las víctimas accidentadas me dicen que el impacto emocional sobrepasa las heridas que sostuvieron. Impactado con eso, porque es verdad que ver a una persona, un accidente de ese nivel es algo duro. Pero menos mal que no nos pasó, no. Como estábamos en lo último, nos empujó para acá. Terrible que el tipo que le dio se murió. Este accidente continúa bajo investigación por la patrulla de carreteras de la Florida y de momento desconocemos el estado de salud de las dos personas que fueron trasladadas al hospital y aún está por determinar si el conductor de la camioneta enfrentará cargos. En Jallalía Garden, soy Miguel Sánchez Esteban. Regreso con ustedes. Vamos a comenzar con Miguel Sánchez Esteban, que tiene los últimos detalles. Miguel. Buenas noches, Fausto. Hoy la lluvia no solo refleja lo difícil que ha sido esta operación para los socorristas, sino que también es un día muy triste para las familias y todos los equipos de emergencia presentes con el hallazgo de más acuerpos adicionales y el de dos niñas entre los escombros. La tragedia de Surfside sigue creciendo. Por un lado, el mal tiempo dificulta las labores de búsqueda de los rescatistas y por otro, los hallazgos rompen el corazón de esta comunidad. Desde nuestra última sesión informativa, hemos encontrado dos víctimas adicionales entre los escombros. Que elevan el número de muertos a 18, pero que hoy también revela que las dos pequeñas, Emma y Lucía Guara, de 4 y 10 años, fueron encontradas sin vida, junto a su madre, Anaely Rodríguez, de 42 años. El padre ya había sido identificado entre los fallecidos. La pérdida de nuestros hijos es un dolor demasiado grande para soportar. Ahora, son 145 los desaparecidos y ese dolor lo llevan los socorristas a su misión, que hoy fue más difícil con la lluvia. Sin embargo, el jefe de bomberos de Miami-Dade afirmó que no les impidió continuar avanzando en la escena. El plan continúa siendo quitar todos los escombros piso por piso, pero por la magnitud del desastre, es complicado medir en qué punto se encuentran. Mientras, se espera que en los próximos días lleguen refuerzos federales para liberar a algunos equipos locales que han estado en el lugar desde el primer día, en caso de que se produzca un ciclón tropical, que las autoridades no creen que afecte las operaciones de rescate, al menos hasta el sábado. Hemos hecho la determinación que podemos hacer una investigación técnica completa. Una investigación que será liderada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que ya se encuentran estudiando la torre que se derrumbó, como muchas familias venían pidiendo. En cualquier evento como este, de edificios que han colapsado, tenemos que entender no solamente cómo el edificio fue diseñado, pero también cómo fue construido, cómo fue modificado y cómo fue mantenido. Mientras esta investigación avanza, usted también puede contribuir. Si tiene alguna información que quiera compartir con las autoridades, hay una línea donde usted puede llamar para dejar su información. Y ese número es el 305-423-4417. En vivo desde Sorsai, soy Miguel Sante Esteban, Telemundo 51. Hoy, Miguel Sante Esteban nos lleva a conocer Shibuya, el barrio más famoso de Tokio. Konnichiwa. Saludos desde el barrio Shibuya, el corazón de la ciudad de Tokio, donde podemos encontrar restaurantes, tiendas, música y mucho más. Es una experiencia de película que solo podrás vivir en Japón, en el sector más vibrante de la ciudad capital, Shibuya. Al salir de la estación de tren, ya se siente la espectacular atmósfera. Se encienden los colores y miles de personas se toman las calles. Solo caminas varios minutos y llegas a la atracción estrella del barrio, el cruce peatonal más ocupado del mundo, el famoso Shibuya Crossing. El número de personas que cruzan esta calle a la vez es impresionante. Todos los carros se detienen solo para que las personas puedan pasar. Otro de los puntos populares de Shibuya es la estatua de Hachiko. Para aquellos que conocen la triste historia de este perrito, es un lugar para tomar una foto. No puedes venir a este barrio sin ser tentado por el paraíso de tiendas y almacenes, donde puedes encontrar desde artículos tradicionales hasta cualquier souvenir que quieras. Tras una buena caminata, es inevitable ignorar el delicioso olor de la gran cantidad de restaurantes, muchos de ellos con máquinas expendedoras en la entrada con el menú. Hoy elegí comer ramen en Kindemaru. Un poquito de sopa, luego los fideos con los palillos, lo colocas encima de la cuchara y luego... Mmm... Aunque suena imposible tomar unos minutos para relajarte en este sector, hasta logré encontrar a voces melodiosas. Pero si prefieres regresar a lo más agitado, aún tienes por visitar a la famosa tienda de Hello Kitty. Los salones de juegos, bares y casinos. Es una total explosión de emociones. ¡Gracias!